Mira, más que una evaluación, un balance, considero pertinente realizar una valoración del grupo de este club que me tocó presidir en este año rotario. Un club pequeño, con 12 socios, pero de una gran fortaleza, de una gran solidez, calidad humana, con una gran capacidad de servicio, que me ha acompañado y apoyado durante todo el año en las distintas actividades que hemos realizado. Si tendrías que mencionar algunas de esas actividades, ¿cuáles serían? Y algunas seguramente a continuación también de quien te presidía. Sí, sin duda, el gran anhelo concretado este año fue la donación del mamógrafo para el ZANCO, un proyecto que se había gestado ya por la presencia de Carolina y que pudimos concretar con el esfuerzo de todos. ¿Cómo valorarías justamente este trabajo en conjunto que se dio con otros Rotaries también? Sí, en realidad, como dije, cuando se trabaja en equipo, con responsabilidad, con compromiso, con solidaridad, realmente se logran este tipo de objetivos tan importantes para la comunidad. Martín, bueno, en este caso, presidente electo, ¿cómo te sentís al respecto? Bien, es un orgullo para mí que los pares Rotarios me hayan dado esta responsabilidad y al mismo tiempo un desafío de ser presidente para este periodo que es 2015-2016. ¿Cuánto tiempo hace que estás en Rotary integrándolo en sus distintas facetas? Claro, sí, digamos así, la familia Rotaria, como la denominamos nosotros, cuando ingresé a Rotarac, ahí pude desarrollar durante 10 años y después pasé a Rotary, así que si bien de Rotario ya cumplí dos años, bueno, ahora con este nuevo desafío. Este nuevo desafío que se plantea, ¿cómo? Con muchos proyectos, con muchas ideas renovadas, si bien era lo que, como decíamos, Patri, el cargo dura un año, pero hay proyectos tradicionales que tiene Rotary y que esos van a seguir estando y siempre poniéndole un poquito de cosas nuevas, innovándolos para los proyectos, que ya la comunidad, la mayoría, los toma y los hace propios, así que esos van a estar y seguramente durante todo este año va a haber proyectos nuevos en diferentes años. Con respecto a los proyectos, ¿ya hay alguno que se pueda ir mencionando, que ya se haya estado gestando? Sí, en los objetivos que uno plantea, si bien son muchos, pero lo más importante, poder trabajar en el cuadro social, poder aumentar la membresía, poder tener la casa propia, que anhelamos tanto también para poder servir mejor y más a la comunidad, también trabajar con las nuevas generaciones, creo que hoy se habla mucho de las nuevas generaciones, poder incorporar el programa de intercambio de grupos, de los jóvenes, eso también queremos apostar, y después todo lo que tenga que ver relacionado con lo que sea de prevención en salud, en ecología y en servicio a la comunidad. Si tenemos que comentar un poquito de la ceremonia de hoy, ¿qué podemos decir? Bueno, es un cambio de liderazgo que todos los Rotary hoy a partir del 1 de julio lo hacen. Recordar que el cargo de nosotros, tanto de los presidentes, gobernadores y presidentes de Rotary internacional duran un año, y eso es lo que le da la posibilidad a todos los Rotarios que podamos rotar por diferentes cargos, y la continuidad. Creo que eso es algo también de destacar, si en el periodo de Patri se han hecho muchas cosas, y si algunas cosas quedaron por ahí en el tintero, yo como presidente también las vamos a tratar de continuar, y eso es lo que le hace también engrandecer a los proyectos. Gracias.